¿Cuál es tu nombre? Yuray, Madacal de Gutiérrez Lucena. Ajá. Él se escapó. ¿Cuál es la situación de tu hijo? Según que se escaparon y que después de las 11 no se escaparon. ¿Cuántos estaban privados de libertad ahí? Se escaparon como toditos, dicen, y hay dos muertos. ¿Qué te dicen las autoridades? Nada, nada. Que le entreguen. Que por lo menos ya él se entregó, pero lo que falta. Ya él se entregó, pero que se entregue. Pero la broma es que adentro vayan a malograr o vayan a hacer agua adentro. ¿Ya llamaron a la fiscalía? No, no sé. No quieren dejar entrar uno para allá adentro. ¿Y qué esperas? ¿Qué vas a hacer aquí? Te esperaba que me dieran una recuadra así para mi hijo.